La Fiscalía General de la Nación tomó la determinación de citar a diligencia de declaración juramentada a Tomás y Jerónimo Uribe, dentro del caso del denominado zar de la chatarra James Arias. Así lo dio a conocer el director del CTI, Julián Quintana. En el día de hoy se inició investigación preliminar en la evaluación de responsables para esclarecer qué personas y bajo qué circunstancias habrían efectuado presuntos ofrecimientos y presiones indebidas sobre el señor James Arias Vázquez para que vinculara a Tomás y Jerónimo Alberto Uribe Moreno en las actividades por las cuales es investigado. Segundo, la supuesta existencia de ofrecimientos y presiones indebidas sobre Arias Vázquez ha sido denunciada públicamente por los señores Uribe Moreno, con ocasión del proceso que se adelanta contra James Arias. Quien en enero de este año aceptó ante un juez de control de garantías su responsabilidad en los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir, falsedad en documento público, fraude procesal y contrabando. Cabe recordar que la semana pasada Tomás y Jerónimo Uribe se acercaron a las instalaciones del búnker de la Fiscalía en compañía de su abogado de confianza, Jaime Lombana, para erradicar un documento en el que negaron sus presuntos vínculos con James Arias, el señalado zar de la chatarra. La diligencia se va a desarrollar este jueves, en horas de la mañana, en las instalaciones del búnker del ente acusador y el objetivo de la misma es para que Tomás y Jerónimo Uribe den a conocer quienes estarían detrás de unas supuestas presiones al zar de la chatarra para que los vincule con sus actividades ilegales.